El hombre sufría dolor en los huesos, problemas en los riñones, el poder de Dios vino sobre él y está sano en el nombre de Jesús. Le invitamos a ser parte de un tiempo especial en la presencia de Dios. Un tiempo de milagros. Ministrando Epilimiana, viernes y sábado a las 7 pm y el domingo a las 6 pm. En el 5519 del Highway 90, Crossby, Texas, 77532. Te invitan los pastores Erwin y Claudia Gómez. Recuerda Epilimiana, ministrando bajo una atmósfera de milagros. Te esperamos. Epilimiana, ministrando bajo una atmósfera de milagros.